Sobre este tema también opinó el técnico del Motagua, Diego Vázquez. Escuchemos su comentario. Ya nos sancionaron por hablar, creo. Me parece que estamos sancionados. No se puede hablar en una cancha. No, que ya te dije que volvamos a que pongan el... ¿Cómo se llama? El centro cultural, la Feria del Libro. Pongamos la Feria del Libro.